entre nosotros. Acá la segunda vez que la canté, me equivoqué de la emoción. ¿Ah, sí? Sí, me equivoqué. ¿Aquí? Eso no lo sabe mucha gente. Sí, sí, sí. Cante la televisión española y me equivoqué. ¿Y qué dijiste? No, sí, me equivoqué de letra. Me parece que cuando era la braga en la mano, las chicas estaban haciendo la braga en la mano, yo estaba diciendo, lo baila Mariano. Algo así. Pero bueno, como la gente no dijo nada, yo ya lo he dicho. Ahora ya lo miraron en vídeo. No, qué va.